Ese es el telé, la telé es la cámara número 2 Entonces estábamos... Yo soy el... ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡No, no, boludo, no! ¡No! 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 Después se... Mira, yo me pongo como si ponen los chongos Así, ¿no? ¿Viste que se ponen así? ¿Viste que yo me puse ya? ¡No! ¡No! ¡Ay, no puedo creer! Seguimos viendo... Y él te hizo así... ¡No, todavía no! ¡Ay, se le está... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo dije, vamos a jugar básquet ¿Qué piensas mal, Tarsian? Déjame despedir Después de acá, así Así, ¿entendés? ¡Eso, amor! ¡No! 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 ¡Boludo! ¡Vieron lo que le marcó a este boludo de Alfaro! ¡Alfaro, ese es de Boca! ¡Vieron lo que marcó este! ¿Quién es el de la selección? No, pero digo México Está moviendo México, Leo ¡Ah, México! Y le digo, ¡no! ¡Ay, no lo puedo creer! Mirá, la mano es boba ¡Ah! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Chiquito! ¿Le empezaste a rascar? ¡Chiquito! ¡Sí! ¡Ah, le empezaste a sacar la ropa! ¡Qué divino! Sí, bárbaro ¿Y enseguida elección? Sí, ahí... Creo que ya vino ¿Cuándo ya le hiciste algo? ¡Ya la roca en la aire! Con el gol Con el gol Así que fue muy lindo Y después no nos dejamos de ver más ¿Entendés? ¡Ay, qué hermoso! ¿Y vos dos de golpe? Yo... No, no sé Tardó, hubo tiempo Nos quedamos Se quedó en mi casa ¿A dormir? A dormir Uy, colecho La primera noche a dormir ¡Qué fuerte! Fue fuerte porque... Y a la mañana ¿Cuándo se despertaron? ¿Qué pasó? Yo le digo, ronqué Y me dijo, sí ¡Ah, bárbaro! ¡Tempo del pete gole!